Para terminar, tenemos una sorpresa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las tienes que hablar? Para terminar, tenemos una sorpresa Lucharte el mejor. ¡Ah, abuelito! ¿Por qué tienes los dientes tan largos? ¡Ah, abuelito! ¿Por qué tienes los dientes tan largos? Él lo le dijo. ¿Qué le dijo? Para comerte mejor. Mi abuela está muy rara, apenas la reconozco. Lola, caperucita, que parecen los dientes tan largos. ¡Ah, abuelito! ¿Por qué tienes la cola rara? ¿Por qué tienes los dientes tan largos? Él lo le dijo. ¿Qué le dijo? Para enrollarte mejor. Con permiso, dijo Monchito 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 Con permiso, dijo Monchito